En la fiesta de los carnavales, amore de los chicos, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sabor, sabor! ¡�리ban las palmas! ¡Legra elاء del oculto! ¡Gracias chicos, nos despedimos con este tema! ¡Porqu Trumanjes and Berry! ¡El soltero enamorado de toda la vida! Y esto dice Sí. Sí. No sabe cómo se toquean, ya es como el baile del baile Nuestro padre es tranquilo de la infierno Si no llora tanto para bailar el hueco de su Tampoco de riquísimo, bailando, golpeando Si no quita tan fuego de la noche Si no llora tanto para bailar el hueco de su Tampoco de riquísimo, bailando, golpeando Si no quita tan fuego de la noche Rota el piso, de más calma en el mundo del cuerpo Si no llora tanto para bailar el hueco de su La tierra en la caixa que me tiene A la vida se muere el hueco de su Así, de más calma en el mundo del cuerpo Si no llora tanto para bailar el hueco de su La tierra en la caixa que me tiene A la vida se muere el hueco de su Gracias a esa canción Que visitamos todos los canales Todos los canales de este La tierra en la caixa que me tiene La tierra en la caixa que me tiene La tierra en la caixa que me tiene Si no llora tanto para bailar el hueco de su Así que cantan Mariflor Es una mujer Gracias ¡Gracias! ¡Gracias a los aplausos! Mariflor Con cariño Fabuloso récord Que sigue esta fiesta maravillosa En homenaje a los doctores peruanos ¡Migracias!